Bienvenidas y bienvenidos a su canal, el día de hoy vamos a platicar de este protector solar de Epserin. Un producto que dice ser libre de microplásticos. Según la ONU, los microplásticos provienen de diferentes fuentes y son clasificados en primarios y secundarios. Primarios son aquellos que se fabrican intencionalmente con cierto tamaño, como los granulados, los polvos y los abrasivos domésticos e industriales, que se utilizan en cosméticos, cuidado de uso personal, así como textiles. Los secundarios son aquellos que abarcan partículas que proceden de la degradación de materiales más grandes, como bolsas y abrasión de neumáticos de automóviles. Antibrillo piel mixta a grasa, toque seco, tono claro. Contiene L-carnitina, por lo que es un producto seborregulador. Acción Efecto Antibrillo de larga duración, excelente como base de maquillaje, unifica el tono de la piel. Textura ligera, no grasosa ni pegajosa. Rápida absorción, no comedogénico, probado en climas húmedos, sin perfume. Estudios dermatológicos prueban muy buena tolerancia en piel mixta a grasa. Y aquí la lista de ingredientes, como pueden ver, el segundo es el alcohol. Y así es la presentación, que es la misma de otros productos, por lo cual es importante no confundirlos. Como pueden ver, no es una textura fluida, pero sí es ligera. Me voy a concentrar primero en esta parte, que es donde tengo más manchitas, para que puedan ver como el tema de la absorción, así como el tono y qué tanto cubre éstas. Y ahora voy a aplicar en la mitad del rostro. Y voy a evitar el contorno de ojos, así que solamente rodeo hasta esta zona. Y como pueden ver, sí hay una diferencia, sí se alcanza a ver de este lado unificado el tono de la piel, a pesar de que la cobertura es muy baja y se siguen viendo estas manchas. Pero el resto sí lo alcanza a unificar bastante bien. Y vamos a ver qué tal nos va con el tema del agua. Y vamos a ver qué tal nos va con el tema del agua. Y listo, así es como quedé ya con el maquillaje aplicado. Como pudieron ver, utilicé de base este. Después me fui con el corrector de Gok, una barra con color, delineador con brillos y para enchinar pestañas. Así que si buscas algo súper ligero, puede ser una excelente opción. Pero si lo que tú buscas es mucha más cobertura, esta puede ser una opción para ti. Y solo para concluir este video, este es un producto que me ayudó a controlar la grasa en días de sol y con una temperatura más alta, con más actividad. Y utilizando cubrebocas aproximadamente una hora y media. Y un par de días que lo utilicé con días más nublados y en los que hice un poquito menos de actividad, me ayudó entre dos horas y media hasta tres horas. Claro que también influyen otras cosas como el tema de los productos que utilices previamente. Y claro y más importante, tu tipo de piel. Ahorita por ejemplo traigo aún el producto, ya son las ocho y media de la noche más o menos. Hasta este momento aproximadamente tres horas es que lo he tenido aplicado. Y en la parte de la nariz ya me limpié hace un ratito, pero sí tenía un poquito de grasa. Nada exagerado, es decir, sí ayuda a controlar la grasa. Que si no utilizara un producto seborregulador, claro que la grasa de la parte de mi nariz se dispararía muchísimo más que sin tener aplicado este. Simplemente hay otros productos que me ayudan a controlar más la parte de la grasa que este. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya servido la información. Como siempre consulta con un especialista y nos vemos en un próximo video. Bye!